La reforma fiscal dos mil cartón. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría maquiladora sigue siendo la concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de activos mexicanos. Las leyes antilavado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios. Hola queridos, gracias a todos los que me ven a través de la plataforma de Facebook Live, sean una vez bienvenidos, una vez, una vez más bienvenidos al programa de Solonegocios Radio. En el día 11 de, el día de 11 de septiembre de 2020, pues, pues, esa semana, pues, tuvo llena de sorpresas, ¿no? Esto con lo de, con el frente frío, con lo que estamos ya con las chamarras. Bueno, entonces, pues, vaya, no, si fue una semana muy, muy, pues, se puede decir muy loca, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, me acompaña Héctor David Juárez. David, un gusto, pues, tenerte aquí, de, aquí, pues, es un gusto de tenerte un, una, pues, una vez más. Ahora sí. Buenas tardes, este, mucho, también me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y, pues, hablar y discutir sobre nuevos temas de, de interés. Y, pues, la verdad, hoy tenemos un tema que, la verdad, pues, nos va a endulzar el día de hoy. Y, pues, espero al menos, este, que se vuelva la palabra, David. Muchas gracias, David. Sí, pues, como dijiste, pues, este, pues, hoy tenemos un tema que esperamos de que no, de que, de que nos endulce un poco el día, la, pues, pues, ya que me pongo un poco el tema ya del COVID, que ya que nos endulce un poco más el día, la semana, y, pues, y, pues, lo que hablamos sobre la función del, 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 del cacao en, en, en Latinoamérica. Este, esta semilla, vaya, que es una, un platillo muy, o, pues, un alimento muy, muy común, ¿verdad?, entre, entre el mundo, que, pues, que es lo, pues, lo, pues, lo, pues, lo, pues, lo, pues, lo tomas en bebida, o en postes, en comida, ¿no? Bueno, pues, hoy tenemos varios, varias situaciones, que, que si nos va a traer como que, no sé, porque, pues, pues, vamos a hablar sobre la cultura, sobre las exportaciones, importaciones, sobre todo, sobre todo esas, esas opiniones que implican la producción, la producción y cultivo de, pues, un campo, pues, de la semilla. Y, pues, David, hace un momento, antes de iniciar, pues, la, la transmisión, pues, me comentabas un poco sobre la cultura. ¿Crees que nos puedas contar un poco más sobre, sobre el cultivo, más bien sobre, sobre la, la historia de, de, de la semilla aquí en México? Claro que sí, este, pues, el cacao aquí en México, pues, es uno de los alimentos que hemos tenido y que ha pasado de generación en generación y que, la verdad, es uno de los alimentos que hemos disfrutado desde entonces. Y, pues, para verte desde dónde ha llegado, pues, tenemos que la llegada del cacao en México, ah, fue, bueno, se dio con los ormecas principalmente en el año 1500 antes de Cristo y 4400 antes de Cristo, quienes fueron los primeros en domesticar y utilizarlo. Esto localizaban en los llanos, en el Golfo de México, donde, pues, normalmente están ahí los cultivos, o lo cultivaban, ya que ahí es donde mejor se daban estos plantíos, y los cuales, pues, abarcaba el sur de Veracruz y Tabasco, ¿verdad? Este, también hay algo muy interesante, que es la leyenda. Este es un tema muy interesante porque nos da una explicación como ellos veían antes, ah, la explicación de, de este alimento, que era tan precioso y apreciado por ellos, ya que era uno de los alimentos más dulces que ellos tenían y que era, para ellos, era uno de los alimentos reconocidos para los dioses, o sea, que ni siquiera este era un alimento para nosotros, ¿verdad? Y, pues, voy a contarles, pues, lo que es la historia, la leyenda que ellos tenían, ¿verdad?, para el cacao, que, pues, obviamente es una de las leyendas utilizadas por los Olmecas, Marias y Aztecas que vivían en el centro del sur, que el día de hoy conocemos como la República Mexicana. Y, pues, la leyenda cuenta que Quexacuatl bajó del reino de los dioses y trajo junto con él al dios Tlaloc, el cual, entre sus facultades, era el dueño de la lluvia y el dador de la vida. El dueño de la alma, Xochiquexal, la flor emplumada, era la diosa de la alegría y el amor. Ella era la esposa de Tlaloc y descubridora del pulque. En ese entonces, pues, todos protegían y ayudaban al hombre, pues, lo sabían que era muy frágil, pero trabajador. Por eso, dijíos, porque Quexacuatl enseñaron al pueblo torteca el conocimiento hasta volverlo un pueblo sabio y artista. Los tortecas eran conocidos de los, bueno, conocían muchísimo sobre los astros, lo que les permitió medir el tiempo y crear un calendario que les pudiera ayudar a identificar el cambio de las estaciones para que aprovechar las lluvias y levantar las cosechas con mayor facilidad y poder alimentar mejor al pueblo. Quexacuatl les dio un regalo, además de las plantas, la cual rubó de sus hermanos, los dioses, pues se decía que la bebida que de ella preparaba solo estaba destinada para ellos. Quexacuatl sustrajo esta planta, la plantó en los campos de Tula y pidió a Tlaloc que la alimentara con lluvia y a su chiqueta que la adornara con flores. La planta creció y se convirtió en uno de los grandes árboles que hoy conocemos y el árbol dio frutos en cuando, cuando estuvo listo, quexacuatl recogió su vainilla, sus vainas, hizo tostar el fruto y enseñó a las mujeres a morirlo y a batirlo con agua en las cícaras, ya que pues en esos tiempos no se utilizaba la leche como lo utilizamos el día de hoy, obteniendo así el chocolate. En un principio era tan apreciada esta bebida que solo los sacerdotes y nobles podían beber de ella, por lo cual, pues como dicen, es una bebida de los dioses y nada más los más grandes podían beber de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si te doy la palabra, Adi? Bueno, fíjate de que, bueno, creo que no le damos a veces la suficiente como de que importancia a investigarnos sobre el origen de cuál es la semilla, sobre cuál es el origen de aquí en México, ¿verdad? Porque pues yo me cuento de que a veces, oye, ¿sabes qué? Pues que un chocolate, ¿verdad? Pues voy y lo compro, pero no sé qué hay detrás, no sé cuál es su historia. Por ejemplo, hasta, pues, sinceramente, sí me sorprendió cuando, cuando estabas ahí contando mi historia, ¿verdad? Porque la verdad, digo, pues, yo no me esperaba de que fuera de tan antiguo, ¿verdad? Entonces, pues, sí, es muy importante. De hecho, es muy importante que ya que lo mencionabas, pues, aquí en México, pues, se cultiva en lo que viene siendo en parestos de la República. Tal vez, por ejemplo, Tabasco, Chiapas, también lo que viene siendo, me parece que el, ya pues, Tabasco, y no recuerdo el, el, el otro, el otro, el otro, el otro estado, pero sí, son, son, ah, perdón, el otro estado es Guerrero, que eso es, pues, conforme al 100% de la, de la provincia aquí en México, ¿verdad? Pero, pero en sí, pues, eh, pues, México, a pesar de toda esta historia, de todo lo que, de todo lo que, de todo lo que, no, de, de historia, de su cultivo, cultivamos, exportamos, producimos muy poco toneladas de, de, de café, de, de cacao. Bueno, este, para poder entender un poco más sobre el cacao, pues, tenemos que irnos también a su fisionomía, donde, pues, podremos ver aquí lo que, bueno, les voy a explicar un poco sobre las partes del cacao y, pues, cómo es que lo utilizamos, ¿verdad? Pues, normalmente, el cacao, pues, viene de la planta, obviamente, pero sale desde las almohadas de las flores, donde, bueno, sacamos las vainas que se encuentran, pues, en las tramas de los árboles de, de broma, cacao, o alimento de los dioses, en español, para ser un poco más precisos. Pues, bueno, aquí ya una vez que se extraen las vainas, podemos abrirlo, se puede abrir de dos maneras, ¿verdad? Ya sea golpeando una con la otra, como si fuera un huevo, o simplemente usando una hacha para poder extraer el interior. Este, tenemos varias capas. Tenemos el exorcapio, que el exorcapio del cacao es el caparazón grueso de la vaina, con una capa externa que tiene una superficie nudosa y que sirve para proteger o ser fruto. Pues, a diferencia del café, con algo parecido, que generalmente es verde cuando está sin madurar y rojo cuando está maduro. Algunas veces, pues, este es naranja o amarillo o rosado en algunas partes, o algunos cacaos en específico, porque hay varios. Dependiendo de su variedad, o, bueno, el exorcapio del cacao, pues, viene de un arcoiris de colores. El color del exorcapio dependerá de dos cosas, el color natural de las vainas y su nivel de madurez. Las vainas necesitan entre cuatro a cinco meses para poder crecer y madurar, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente capa, que es el mesorcapio. Esta capa gruesa y dura se encuentra debajo del exorcapio por lo general, al menos es levemente leñoso y el exorcapio sigue al mesorcapio y es la capa final de la cáscara, que rodea por los granos del cacao y la pulpa. A medida que avanzamos, este, avanzamos dentro de las vainas y del cacao. Y, pues, bueno, mientras tanto, ya se está acabando el tiempo y vamos a hacer un pequeño corte. David. Y recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, en Solo Negocios de Radio, y, pues, ahí también... Sí, David, este, pues, de hecho, me parece que lo que hiciste muy, eh, antes de que, antes de que nos vamos a corte, no sé si nos puedes decir un poco más sobre la, lo que viene siendo esta parte del cacao como planta. Ah, bueno, pues, también tenemos otras dos partes, que es la pulpa y la semilla. Pues, la pulpa de la semilla del cacao, pues, está cubierta por una pulpa blanca que es pegagosa o musílago, que solo se elimina durante la fermentación, al igual que en el café de la pulpa, y contiene una gran cantidad de azúcares. Entonces, pero, a diferencia del café, pues, esta se puede consumir sola. Y la gente, pues, menciona que tiene un sabor muy parecido al guayabano, que, pues, la verdad, es muy curioso por el... porque, pues, es una planta totalmente diferente y tienen un sabor muy parecido, dicen. Y, pues, tenemos la parte final, que es la semilla, que, pues, digamos, a la parte muchísimo más importante para nosotros, que es de la vaina del cacao, que son las semillas. Estas son las que normalmente se muelen y se cocen para poder hacer nuestras barras de chocolate o nuestras bebidas de chocolate, que, pues, a tanto nos gusta y que, la verdad, pues, se puede utilizar para muchísimos alimentos, ¿verdad? Este... Con ellos, pues, se producen una variedad de dulces que necesita una maravilla, y más aquí en México, ¿verdad? Y en otros países. Sí, pues, como lo comentas, con los partidos, que a veces no sabemos que están esos de la semilla que acabamos, pues, como ya lo acabas de decir, no, 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 no. La bebida de chocolate en sí, pues, con barra, el, vaya, pues, un fin de alimentos. Y, pues, es un placer estar aquí de vuelta, ya que hay, pues, algunos del corte, pues, ahorita, ahorita, durante el corte, también nos estábamos sobre las últimas capas de la silla en sí y de la planta. Ahorita estamos platicando sobre, pues, varios platillos que, pues, que se hacen, ¿verdad? Pues, a medida sobre sobre el cacao, ¿verdad? Pues, David lo mencionó, como, pues, como es la, pues, pues, la bebida en sí, ¿no? de chocolate, o sea, que, pues, que conocemos. Además de, de, de la barra en sí de chocolate, también, pues, el mole también se hace con, con, bueno, con el cacao y con parte del chocolate. Esto se hace más allá en, en, en Puebla, donde, pues, hay una infinidad de tipos de mole. También, pues, tenemos como, 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 David, ¿no? Pues, varios postres, ¿no? Que, pues, sí, que, que están muy, muy de, delicioso, ¿verdad? Los, los, los baunis, los pasteles, los panes de chocolate, ¿verdad? Esta, esta, pues, más ahorita, ¿no? Que, que empezó, que, 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 pues, que tuvimos una semana muy, 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 muy violenta, ¿verdad? O sea, los, los, los últimos días que, pues, que, que aquí, pues, aquí en Cualito ya, ya algunos ya empiezan a, 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 a levantar suspiros con, con, con las bebidas y con, y con esta parte de, de los postres. Sí, y además, este es un alimento que, pues, se puede utilizar de muchas formas y de diferentes formas también se puede preparar. Además de que, una, muchísimas de nuestras marcas alimenticias, pues, normalmente, principalmente en dulces y pastilleros, pues, se usan el cacao. Tenemos, por ejemplo, el ganchito, chocolate abuelita. Tenemos, este, ¿cómo se llama? Los, unos, unos panecitos rellenos como submarinos con chocolate. Las galletas, las galletas chips. Tenemos muchísimos alimentos que se utilizan ese tipo de, de productos y pueden ser, y, pues, normalmente el chocolate es preparado aquí en México. Aparte, pues, una de las ventajas que tenemos sobre el cacao y el chocolate es que, como dicen algunos, crea endorfinas que te hacen sentir enamorado y, aparte, te da un shock de energía como si fuera el café ya que, pues, es un poco parecido a él, ¿verdad? De hecho, es importante de que, eh, pues, ya no, 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 no sé si sabías que la marca de chocolate abuelita no es originaria de México. Sí, eh, yo creo que también es cortada, ¿no? Sí, de hecho, es importante de que la marca de chocolate abuelita es de Nestlé. Sí, entonces, pues, porque es Nestlé, creo que es de Holanda o, Holanda o, o sea, algo así. No, no recuerdo bien, pero no es, en sí, no es mexicana, en sí, en sí, en el cien por ciento. Bueno, sí, sí, verdad. En realidad, hay muchas exportaciones a las empresas industrializadas que, pues, la verdad, no, no es lo que trata de aquí en México y, pues, también aquí en México, pues, lo consumimos. O sea, que, pues, es extraño porque aquí principalmente es uno de los países que produce cacao, ¿verdad? Es uno, no es el único. Sí, de hecho, ya, pues, ya claro, me hicimos, pues, vamos a hablar un poco sobre sobre los países que exportan, ¿no? Que exportan el cacao, vamos a decir. Pues, primero, tenemos a los holandeses, ¿no? Que exportan café, el café, el cacao, el segundo lugar, pues, tenemos a nuestro vecino país en los Estados Unidos, el segundo lugar es Alemania, en cuarto lugar, la, la, Malasia, no, perdón, Malasia. En, en, en quinto lugar tenemos a Bélgica, en sexto lugar tenemos a Francia, en, en séptimo lugar tenemos a España, en octavo lugar tenemos a Italia, a noveno, en, en noveno lugar tenemos a, a Turquía, en decimo lugar tenemos a, al, al, al Estados Unidos, perdón, al Reino Unido. De hecho, para el 2016, 2000, sí, 2016, lo que era América Latina tenía el, el, la, el, el, el 80% de la concentración de la concentración de la producción de México en, en el mundo, pues, los países productores eran, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, y, pues, México también entraba en, en la posición del 80% de, de la producción del cacao. Sí, está muy interesante la población, números que, pues, son países que uno diría, pues, Holanda, que es el que había dicho, si no me equivoco, que es uno de los países que corta más cuando, pues, tenemos a, a Estados Unidos, a un lado, pues, sí, Holanda es uno de los que normalmente nos piden más cacao y más chocolate y, pues, Estados Unidos, como habías mencionado, pues, queda en segundo lugar, ¿verdad? Este, pues, sí, este es uno de los alimentos muy requeridos en, en el mundo porque, si, si bien tengo conocimiento, varios países o, o naciones que nos, que nos, que exportamos nosotros este, este producto y que, pues, la verdad, este llega a nivel mundial, no es el producto del cacao y, pues, bueno, hay que ser orgullosos porque, o hay que estar orgullosos porque es un producto aquí, mexicano, que llega mundialmente, ¿verdad? Y, pues, eso hay que dar un aplauso. Pues, también, este, hay que ver que, pues, normalmente, no todo el chocolate, pues, se llega a despariciar porque muchos dirán, ay, pues, nada más se consume la pulpa o nada más se consume la semilla. Digo, pues, no, en realidad, pues, la pulpa, esa se puede consumir sola y, tienen un rico sabor a guayabano, mientras que la semilla, pues, la productora del cacao, pero, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué es lo que hacen los, los productores mexicanos de, este, delicioso alimento con, por ejemplo, con la cáscara? Pues, la cáscara normalmente es uno de los productos que utilizamos nosotros aquí para hacer composta o simplemente, pues, la dejan en el suelo para que siga, pues, para que se grade y, pues, pueda utilizarse para las mismas plantas, ¿verdad? Pues, este es un punto muy interesante porque también otra de las cosas que se pueden utilizar es que con ella ya podemos alimentar al ganado. Esa es una cosa que a mí me sorprendió porque, pues, si tomamos en cuenta nosotros en producción, pues, la alimentación del ganado es algo que normalmente se lleva por millones y que normalmente es una de las actividades que más requiere alimentos y productividad y, pues, esto nos ayuda a reducir un poco más a la producción de estos alimentos, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que me sorprendió mucho porque, de hecho, no sé de que aquí en México se hacían compuestos, ¿verdad? Y, pues, me hacen cura. De hecho, volviendo un poco más al tema de la producción más nacional, ya tengo los porcentajes, ¿verdad? Chiapas tienen la concentración de un 32.9% de la producción total de México a lo que a lo que equivale con 9,000 9,300 toneladas en segundo lugar bueno, en primer lugar no, perdón, de luego tenemos a a Tabasco que él este produce el 69 perdón, el 66.9% total a lo que a lo que equivale pues 17,281 toneladas y ya pues el sector de Guerrero tiene el 0.2% a lo que equivale 236 toneladas eso pues según con los de la Secretaría de Agricultura que en total pues da un total de 28,000 toneladas cada año además la Secretaría estima que para el 2030 la producción de cacao registra un incremento del 19% del 19.49% y para el consumo interno a nivel nacional tiene un aumento del 76.96% de hecho aquí un dato muy curioso aquí en México un mexicano en promedio se consume alrededor de 750 gramos de chocolate al año mientras que en Estados mientras que en países como Suiza se consume alrededor de 11 kilogramos sí o sea si podemos ver hay una una enorme diferencia entre el consumo y la producción sí la verdad pues el cacao pues es uno de los productos que nos ha maravillado a nosotros como mexicano y que podemos estar como había dicho anteriormente totalmente orgullosos de este producto ¿verdad? creo que te había hablado también sobre una crisis sí pero eso será ya regresando de este pequeño corte y no se vayan porque pues aún seguimos hablando de y pues creemos el tema de la pues una crisis además pues nos nos vieron decidimos que en Facebook de solo negocios de radio sí de hecho es una que en el 2006 2008 creo había una una crisis de que atacaba principalmente a la a la planta del cacao sí me parece creo que bueno esta enfermedad no me acuerdo cómo se llama no tengo ahí no tengo el preciso pero sí que o sea sí que más o sea era tan tan impicioso que se meten plantas que sí se tuvo que tomar gran parte de de las plantas a nivel mundial creo que eso quedó alrededor del 20 y 30 por ciento de las plantas a nivel mundial ok entonces si esto pudo haber provocado una extinción de esta planta además de que también posiblemente nos afectó en nuestra producción de este maravilloso producto y pues hay que tomar en cuenta que estos son árboles que normalmente pueden estar años y años y que posiblemente que este también es una actividad que también se hereda a las nuevas generaciones y que posiblemente esas generaciones tuvieron que quemar estos árboles que posiblemente plantaron sus abuelos o sus padres entonces la verdad esta es una fuerte distresa y que la verdad es un golpe económico muy grande y pues a lo mejor eso también pudo encarecer el producto en aquellos tiempos pues gracias por hacer de vuelta que he hecho programas de solo negocios de solo negocios radio pues durante el corte pues se habló sobre la crisis que sobre la crisis del 2006 o 2008 que se que atacó principalmente a la planta en sí que que al final se tuvo que quemar gran parte de pues pues de ellas para para que no afectara al cacao por completo para que no se extinguera de hecho algo pues curioso aquí en México es que para es que durante el 2018 la economía de cacao pues llegó a ubicarse en en 5% creció un 5% con respecto al 2017 pero para el 2016 subió tuvo un incremento de 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 1% que pues llegando así pues para ubicarse para ubicarse en un 6% y así y con esto para el mismo año de de 2009 México posicionó el décimo tercero el lugar en producir el granado de cacao a nivel a nivel mundial y la verdad pues es una enorme lástima que tenemos en estos momentos y que pues para tomar en cuenta que nosotros pues producimos casi 28.700 toneladas este de cacao pues posiblemente esta producción pues se disminuyó bastante este y pues obviamente pues como habíamos mencionado pues esto pues se encarga muchísimo el producto por lo cual pues normalmente se crea a otros efectos verdad pero también creo que si bien había escuchado David había también un hueso que se había creado para el cacao este pues pues se hizo porque este era un alimento pues que normalmente engordaba si bien no me equivoco no sé si me puedas hablar un poco más de este tema David sí creo que está hablando del impuesto del IEPS ¿verdad? sí me he dicho que durante el 2014 se le dio un aumento en el en el en el pues los problemas de sorpreso un sinfín de problemas de salud ¿verdad? entonces de hecho has notado que el 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 presidente de la asociación nacional de fabricación de chocolate dijo que ellos no habían encontrado una relación alguna con el el sobrepeso y el consumo de chocolate de hecho pues ahí viene que el dato que que mencioné se rato de que el consumo promedio de 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 mexicana en comparación a lo que a lo que consume en en Suiza por ejemplo ¿verdad? esto gracias aumento gracias pues este pues aumento se se elevaron los 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 consumos de de materia prima los 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 costos de producción además pues que según en palabras de del del presidente también dañaban la imagen de 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 los productores de café de 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 las mismas marcas de que comercializaban el producto final si en en realidad si nos podemos observar bien ese no es un alimento que normalmente pues nos nos pueda engordar en realidad creo que posiblemente lo tenemos que asociar un poco mal a las malas costumbres que tenemos nosotros como mexicanos a consumir bastante de un solo producto que pues obviamente aunque mucha gente se niegue ante esto hay que ver que esto ya es una cultura que nos está tomando en cuenta nosotros como mexicanos y que pues hay que ver la manera de cambiar porque indispensablemente o independientemente que el chocolate no engorde eso no significa que nos pueda afectar la salud ya que como dicen algunos hasta el agua te hace daño si lo consumes en exceso ¿verdad? entonces esto es lo mismo con este producto podemos consumir alimentos como el cacao como el arroz como el azúcar como los frutos pero todos si lo todos si lo consumimos en un exceso muy grande o tarde o temprano nos va a venir afectando nuestra salud y esto es lo que está pasando ya que el cacao es relacionado me imagino que fue relacionado con los dulces ya que el dulce que tiene el azúcar que es más difícil de quemar y es lo que se convierte principalmente en grasa pues bueno dijeron el chocolate también tiene azúcares y pues engorda entonces aquí a lo mejor hay que tomar una una diferente relación en cuestión del deriva que nos nos dieron sobre el 10 sobre alimentos que engorden entonces si son alimentos que son producidos con bastante azúcar podemos poner el ejemplo el el pastel que hacen el betún con azúcar y chocolate pues se entiende ¿verdad? pero si ponemos por ejemplo el cacao en sí o chocolates directamente del cacao pues a lo mejor deberían de quitar ese IVA ya que esto no es un producto que pues afecte muchísimo a la salud ya que no es un producto que tenga muchísima azúcar o que exceda el nivel de necesario que nosotros necesitemos ya que como nosotros como personas necesitamos como aproximadamente cuatro cucharadas de azúcar por día y un chocolate platito nos lo puede proporcionar perfectamente y más fiesta y es saludable aparte nos otorga este un poco de felicidad a veces si tienen a la novia pues nos puede ayudar a enamorarla un poco más y aparte nos puede calentar en los tiempos de frío sí de hecho es que pues eso es de hecho pues sí como no consumir un exceso pues sí ayuda ¿verdad? o sea como es tu con bueno todo con ciertas proporciones de hecho de hecho entre los estudiantes no sé si has escuchado uno de que ya sabes que pues tienes examen como un chocolate antes de tu examen o sabes que o pues tienes una expo como el chocolate antes de tu expo no sé si te te ha llegado a tocar eso bueno ahí entre los compas de la uni en realidad yo tenía a mí me fascinaba una maestra que yo tenía porque antes de los exámenes nos daba un dulce y a veces nos daba chocolate para empezar el examen y te es que es para que te quiten un poco los nervios y te puedan concentrar más en realidad sí te ayuda hasta cierto punto porque llegaba un punto donde me estaba comiendo el dulce o el chocolate y pues lo disfrutabas porque disfrutabas el examen y hasta te quitabas un poco el nervio entonces pues la verdad eso es una de las cosas que nosotros tenemos obviamente no hay una super relación porque si en algo de dulce supone que incrementa un poco más los nervios pero la cafeína que tiene sí te ayuda a despertarte un poco más esa es la ventaja que tiene un chocolate ¿verdad? principalmente los chocolates y que pues tanto niños como adultos pues los podemos disfrutar sin ningún problema sí de hecho se muestra que una dos veces pues por exacto por el otro te lo preguntaba el cerebro florece como el cacao funciona como un neuroreceptor para el cerebro lo que provoca que la facilidad de aprendizaje y la facilidad de almacenar más más en tu cerebro y proviene a la enfermedad de la descarga y esto conforme a la organización mundial de la salud y pues no se vayan en realidad porque en un momento regresamos con más beneficios del cacao y recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Solos Negocios Radio y para los que nos ven en transmisión pues aquí en por Facebook aquí aquí tenemos pues otros otros beneficios que pues que tiene el cacao o pues en sí el chocolate de hecho otra otro otro beneficio es sobre la obesidad pues que ayuda a moldear el metabolismo y el de el metabolismo de 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 lípidos y reduce la la síntesis de de los ácidos grasos además este pues ayuda para la resistencia de la insulina y el metabolismo de la de la glucosa que que eso es una de diabetes como 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 mencioné pues en el cerebro más por ejemplo esto se se son un poco más emocionantes de que ya sabes que tienes un examen tómate un chocolate o tienes un ex o tómate un chocolate esto para como ya como ya mencioné ayudar a pues agilizar el proceso de la de la memoria también ayudar a pues una pil sana ya que aumenta la elasticidad y la hidratación y la densidad de la piel estos son algunos beneficios del cacao del cacao si en realidad pues el cacao como en nuestra cultura hemos tenido pues hemos desarrollado y hemos aprendido muchísimo de él ya normalmente ya tenemos una gran variedad de tradiciones y de productos que la verdad ya mucha gente le encanta podemos ya hasta lo hemos agregado a otras culturas como el día de San Valentín donde la mayoría consume chocolates para mostrarle el cariño y el amor que tiene para a una novia o un novio o hasta un amigo donde pues esto nos lo representa más verdad y pues bueno es uno de los dulces que pues tenemos con mucho cariño como nosotros como mexicanos y que pues nos endulza nuestros días constantemente ¿verdad? De hecho pues no de hecho sí como comentas pues hace hace esta expresión pues estamos de vuelta ya casi por terminar el la pues la misión del día de 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 hoy durante durante este corto pues pues comentamos los beneficios del jacao pues entre ellos pues mencionamos que pues que ayuda pues mantener la la piel sana pues ayuda a al a utilizar el esta parte de 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 la memoria ayuda un poco para la de diabetes ¿verdad? el cacao ahí sí el cacao no 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 entonces también pues ayuda para el lo que lo que lo que la 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 entonces estos son algunos de los de los de los beneficios que pues que se tiene de el cacao y y de chocolate en sí de hecho como hace hace unos minutos mencionamos algo sobre sobre que estaba en peligro de de extinción de chocolate en años anteriores según con 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 un estudio realizado por la por por una organización que se dedica a la investigación nos dice que la demanda mundial este estudio se fue realizado por la firma de investigación euromonitor que nos dice que la demanda mundial de 2006 en en hasta la actualidad ha crecido un un 10% año con año verdad entonces entre los países que más que más que más se aumentó su consumo fue esta parte no fue China y y la India que son que son los países más más poblados de 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 hecho en India pues se lo trae un documental que hacen el cacao como una como algo principal de la India que se usa mucho el chocolate y sus derivados por ejemplo siguiendo con un estudio en la India se registró un crecimiento de un 13% eso solo en la India de hecho los que un porcentaje de los consumidores del mundo se constata más en Estados Unidos ya que el mercado ahí representa un 20% sí sin embargo pues aún no supera a Suiza donde se consume más ese producto y de hecho según la empresa que maneja la marca de sneakers y de M&M's menciona que que las ventas de producto durante la pandemia desde marzo hasta junio mencionan que han alcanzado los 3.700 millones de dólares esto también está conforme a una firma que la firma de Nelson que se dedica a esta parte de la investigación de hecho esa misma firma investigó perdón esa misma firma cuestionó pues a 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 y se concluye que 37% de las familias consume más galletas más helados derivados de chocolate derivados del cacao esto pues esto por el confinamiento que están que pues que se entoran de eso de de las veces que oye sabes que pues ando ahí desesperado por porque ya me llevó la ansiedad pues por cuestiones así pues su aumentó el consumo de 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 el cacao y el chocolate y de sus derivados si además de que este ya que ando recordando regresando a uno de los temas sobre la la crisis que se que se tuvo verdad porque ya había llegado una enfermedad a a las plantas de cacao si bien recuerdo ahí habían asociaciones que empezaron a darse para que los cultivaban la planta de cacao pues volvieran otra vez a recuperarse verdad y se hicieron muchísimo de estos recursos este no me acuerdo cuál es una asociación David no sé si tú te acuerdas el nombre si de hecho se llamó una de ellas es la asociación nacional no cacaos o cacaos de méxico se llama que se fundó en el 2010 esto para esto a través de la de la crisis que pues que 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 se fundó en 2006 fue pues se fundó para preservar y para promover el cultivo de cacao en los estados que pues que se da por el clima otra organización es la organización internacional de cacao que por cierto mencionó que que el mercado de cacao muestra una peracción entre excedentes y que se puede y que está en déficit de oferta en los últimos 20 años ¿verdad? entonces y además además es la misma organización internacional de cacao junto con un analista de Bloomberg estimaron que el suministro del grano de cacao podría superar la demanda de 97.500 toneladas en las temporadas de 2021 a 5 años eso es lo que estimaban es lo que estimaron ellos entonces si vemos pues ahí se entra un poco de pues de qué pasará con el cacao en un futuro cercano y además de que pues gracias a esas empresas pues la producción de cacao pues volvió a crecer ¿verdad? este y pues un poco de de la fabricación que normalmente es la recolección que esto pues empieza con la recolección que tiene al momento de cosecharte y aquí una vez se tiene la semilla se abre se saca lo que es la pulpa y la semilla este tiene como como unas fibras que lo unen entonces nada más lo separan de las fibras se echan en un canasto y allí con este con un paro pues los expanden ¿verdad? y ya los transporta ya una vez que llegan pues estos primero pues se cosen y se llegan a a así después se pasan a una máquina que los escritura y pues de allí ya llega lo que es el el polvo del cacao donde pues este ya se lleva a cocer y se hace la separación ¿verdad? y creo se crea una como un un polvito que se utiliza para muchos alimentos y lo que es el líquido pues ya se utiliza para otros ¿verdad? esto hace los diferentes tipos de chocolate que tenemos nosotros aquí en México y que utilizamos en una gran variedad de alimentos sí pues de hecho pues eso es un un grano que se le debería dar el cuidado suficiente la preservación de la misma planta de la semilla los cambios climáticos y las plagas pues no no ayudan tanto ¿verdad? a que a la producción sobre sobre el grano ¿verdad? pues gracias a la crisis a la plaga de 2006 pues sí se produjo bastante bastante pues maté la prima ¿verdad? para producir el grano para producir el chocolate ya que pues en sí en sí sí le debíamos dar pues lo reitero en importancia ¿verdad? porque no sólo lo consumimos digamos en polvo sino en barra sino lo consumimos en gran variedad de pues los alimentos disfrutamos más nada pues de ellos de su sabor ¿verdad? a veces pues si no estoy desde que estuvo fresco de que es como se agarró lluvia pues pues no sé bueno pues muchos decían pues ¿saben qué? pues queda una taza de café pero en el futuro si no cuidamos ya no ya no tendremos esa esa taza ese brownie ese mole de cacao ¿verdad? que pues que se consume porque pues ya no ya no habrá plantas ya no habrá grano entonces hay que bueno hay que dar la importancia ¿verdad? porque tanto como ayuda a la salud como ayuda a a disfrutar de de requisitos de exquisitos alimentos y pues ya llegamos al final de la de la emisión esperemos que les haya gustado la la emisión de de hoy y no olviden seguirnos en 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 solo negocios de radio y nos verán y nos estaremos viendo la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios